¿Qué te parece, Telma, si por lo que vos estabas diciendo recién, invitamos también a la audiencia que nos está acompañando en el estudio en Buenos Aires que compartamos esta nota que tuvimos oportunidad de hacerle junto a Telma, a Michelle Bachelet, donde contestó muchos temas y que tienen que ver con el futuro político de Chile. Lo vemos. Fue un momento, yo diría, primero de estupor político, no podíamos creer. Esto no puede estar pasando en Chile. Estábamos tan convencidos que queríamos llevar adelante un proyecto de generar un país más justo, más igualitario, hacerlo como Allende quería hacerlo, que era de una vía pacífica, no es verdad, sin una confrontación bélica, que nos parecía que era completamente impensable. Hay que recordar el contexto político, geopolítico, una situación de una política de seguridad nacional, que estaba implementada en toda la América Latina, donde quien no pensaba igual era un enemigo, no era un adversario, lo cual introduce el sentido de la guerra. Y el sentido de la guerra es que a un enemigo, bueno, se le dispara. Entonces, yo creo que, primero, nosotros cuando recuperamos la democracia y antes de aquello, nos preocupamos de muchos de estos aspectos. Nos preocupamos, naturalmente, que la doctrina de la seguridad nacional desapareciera del currículum, que los currículum de las fuerzas militares y policiales fueron un currículum basado en el Estado de Derecho, no es verdad, basado en conceptos modernos. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque si lo que queremos es no repetir, es justamente decir, estos son los errores que se cometieron, estos son los problemas que tuvimos, ese era el contexto internacional, y cómo entonces ahora aseguramos que las fuerzas políticas, pero también las fuerzas militares, podamos todos convivir de una manera democrática. Existe hoy día todavía una fractura entre quienes sostenemos que la democracia es algo que hay que cuidar siempre y quienes sostienen que la dictadura y el golpe de Estado es algo legítimo. Lo que no quiere decir que la gran mayoría de Chile creo que ha hecho un proceso de sentir que, más allá de que no nos podamos poner de acuerdo, a lo mejor, de cómo evaluamos la historia, la gran mayoría de Chile considera que las violaciones a los derechos humanos son injustificables, son realmente absolutamente condenables. Yo creo que ahí hay una gran mayoría. Que uno podrá discutir que hubo errores por parte de todas las fuerzas políticas, y eso puede entenderse, que hubo una polarización importante, que hubo un fracaso de la política, en el sentido de la capacidad real de enconchar una manera democrática a un conflicto de interés que había en la sociedad. Y eso sí, eso lo aceptamos. Pero de ahí a decir que el golpe de Estado era válido, que era legítimo, que era inevitable, es algo que no compartimos. ¿Cómo se imagina ese proceso de justicia, justamente, y de reparación? ¿Se puede imaginar hacia el futuro con juicios, con pruebas, con exposiciones, incluso con penas y castigos? Estamos pensando en una política que transversalice la perspectiva de derecho humano, junto con asegurar que Chile, de una vez por todas, ratifique una cantidad de convenciones internacionales que aún Chile no ratifica, de manera que nuestra legislación sea acorde con aquella legislación internacional que creo que es indispensable. Pero también creo que lo que todavía queda de ese periodo son los desafíos de la desigualdad en nuestra región. En Chile, sin duda, pero también en la región. Y son aquellos desafíos que hacen que, de repente, proyectos entren en contradicción con otro tipo de proyectos. Y es el desafío de derrotar la desigualdad y la pobreza en la región. Y el cómo, porque la democracia tampoco es un valor abstracto. La democracia no es sólo elegir y ser elegido. La democracia también es cómo uno incluye los bienes y servicios de un país a todos sus ciudadanos. Y cómo incluye el género y cómo incluye todas las perspectivas. Eso también es democracia. Tendemos a separar y creer que democracia es solamente democracia representativa. Y yo creo que no lo es. Y creo que el poder entregar realmente bienes y servicios y una vida más plena y mayor bienestar a cada uno de los hijos de nuestra patria es también una tarea de la democracia. Y en ese sentido yo creo que, al menos en Chile, los sueños que existían en ese periodo, los desafíos que existían, guardando las proporciones, que pueden ser a otro nivel, los niveles de pobreza eran distintos, los niveles de acceso a la salud, a la educación eran diferentes, pero son desafíos que nuestra América Latina todavía tiene. Interesante testimonio de Michel Bachelet y qué importante poder tenerlo, poder compartirlo en un día como hoy y que Chile esté haciendo este repaso de su historia. No simplemente recordando a algunos grandes hombres como héroes que pasaron en la historia, sino lo que significó su momento político. Estamos despidiendo a nuestros compañeros que nos han enviado este material desde allá. Interesante este material, así como todo lo que han recogido de los distintos acontecimientos que se han dado en Santiago de Chile en estos días. Telma, Daniel, en ustedes también saludamos a todos los compañeros que están trabajando en el equipo con las cámaras, con la producción desde Santiago. Ustedes con la despedida. Sí, efectivamente quería resaltar lo que dijo Michel Bachelet respecto de la desigualdad existente todavía en Chile y dos cosas que tampoco se dicen mucho en los medios es el contexto, el contexto internacional en el que se dio este golpe de Estado hace 40 años y el neoliberalismo, como una sociedad en estado de shock no pudo más que aceptar la ley del mercado de la manera que la impuso Pinochet. Esos dos temas todavía no se terminan de cerrar para interpretar bien lo que pasó acá en Chile. Un gran desafío para el pueblo chileno, trabajar para la unificación, pero sin dudas sobre la base de la verdad, la igualdad y la justicia. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Telma. Lo mismo a Hugo, Jorge y Gustavo que están trabajando desde allá. Y Pedro, con respecto también, bueno, después vamos a estar hablando un poco del neoliberalismo y de lo que pasó en ese Chile de Allende antes de terminar este programa. Pero hoy, ¿cómo está el tema de los medios en Chile? Un tema que mencionaba Telma con respecto a la concentración de medios que también hizo alguna referencia históricamente a Tiglio. Sí, se mencionaba el diario El Mercurio, sin lugar a dudas, emblemático respecto del golpe militar. Vale la pena sugerir o que la gente vea lo que se llama el diario de Agustín, justamente el diario de Agustín Edwards, un excelente documental. Pero hay muchos medios electrónicos que han logrado penetrar en un país donde hay mucha gente que tiene internet, que tiene acceso a los medios electrónicos para recordar algunos y que además le podemos sugerir a ustedes como para leer. El Ciudadano, El Mostrador, Otra Prensa, el diario El Clarín, que es un diario que se editaba en papel hasta el golpe de Estado de 1973, sigue estando en internet. Hoy publicó una edición en papel justamente recordando el cierre a raíz del golpe de Estado. Un excelente diario El Clarín. Después hay otros pequeños diarios, el diario de Aysén en el sur de Chile, que vale la pena leer porque ahí uno puede tener una mirada diferente de lo que pasa en Chile y no solamente quedarse con El Mercurio o La Tercera para citar a los diarios emblemáticos y más conocidos. Sí, es interesante, Pedro, lo que estás diciendo porque una, digamos, de las herencias del golpe después de la dictadura de Pinochet, es una herencia que va más allá del económico, vamos a estar hablando en el siguiente bloque, va más allá del institucional, no de estas cláusulas de amarre que estaban en la Constitución de 1980, se le llamaban así, cláusulas de amarre, es decir, disposiciones por las cuales, por ejemplo, el jefe de las Fuerzas Armadas tenía que seguir siendo Pinochet durante muchos años. De hecho, Pinochet convivió como jefe de las Fuerzas Armadas con presidentes democráticos. Chile es un caso único en el mundo de una transición a la democracia y gobiernos democráticos que siguieron funcionando con una constitución, lo decía Tilio recién, con una constitución sancionada claramente durante una dictadura. Y entonces, digo, más allá de lo institucional, de las herencias institucionales, más allá de las herencias económicas, hay también una herencia cultural del pinochetismo, una herencia cultural que caló muy hondo en la sociedad chilena, que es una sociedad, Telma lo decía, mucho más desigual, mucho más injusta que en el pasado y que también tiene la marca de esta herencia pinochetista. Vamos a ver ahora otras voces, algunas personalidades importantes de la realidad política chilena, el presidente del Partido Comunista chileno, Guillermo Teiler, e Isabel Allende, senadora e hija del expresidente Salvador Allende. Un par de días antes del golpe, no sé cuántos millones de personas salieron a las calles de Chile para manifestarse contra el golpe. Sí teníamos una fuerza muy grande, electoralmente habíamos demostrado que éramos la mitad prácticamente. Había muchos altos oficiales y militares leales al gobierno que estuvieron por defenderlo, pero creo que no se le dio la oportunidad al gobierno porque Allende iba a llamar ese día 11 de septiembre a un plebiscito, el cual se lo comunicó a Pinochet el día 9, y Pinochet por eso adelantó el golpe. Se suponía que Pinochet era el jefe del ejército que estaba defendiendo al gobierno constitucional, pero lo que realmente estaba cometiendo era una gran traición a su presidente, a la constitución y al pueblo de Chile, porque con algunos altos mandos confabulados él preparó el golpe. Entonces Allende nunca llamó a defenderse, él no quería que el pueblo se inmolara, y creo que prefirió a él entregar su vida como lo hizo en lealtad al pueblo. A él siempre, toda su vida, toda su trayectoria era siempre pensar en los más desprotegidos, en los más vulnerables, los más pobres, los más humildes, los campesinos, en todos aquellos siempre tan postergados. Y creo que hoy día más que nunca, como eso digo, está vigente su pensamiento, y creo que los jóvenes incluso que no nacieron, que no vivieron esa experiencia, lo reconocen como líder consecuente. Y creo que es muy importante que sigamos todos pensando cómo construir amplias mayorías, porque Salvador Allende lo que quería era mayorías conscientes, mayorías conscientes, incluso su campaña decía, más que voto quiero conciencia, mayorías conscientes que entendieran que estos cambios profundos que él esperaba, la recuperación de nuestras riquezas básicas, era para el bienestar del conjunto, de la totalidad. No podíamos seguir una sociedad en que solo algunos o se fructuaran o se beneficiaran y al resto de la gente no le llegara nada de aquello que tenía que haber dejado estas riquezas que se extraían de nuestro país. Es interesante que Isabela Allende resalta la cuestión de las mayorías, siendo que Allende justamente llega al poder como presidente, pero no tiene mayoría en el Parlamento. Justamente su fuerza es minoritaria, gana porque en ese momento todavía no existía el sistema de doble vuelta. 35% Pedro, 35%. Exactamente. Y después de la pausa tenemos más testimonios. Evo Morales, que siempre habla de las conspiraciones en América Latina, nos va a hablar de lo que representa para él, o lo que representó el golpe de Estado en Chile, mucho más material del archivo de la televisión pública, porque ustedes están viendo parte del material que nos llega de Chile, pero parte del material, sí, es de nuestro archivo, de la televisión pública. Después de la pausa. Reconocido por economistas de distintas tendencias como el milagro chileno, el modelo económico neoliberal, instaurado por la dictadura pinochetista por la fuerza de las armas, nace con el golpe en 1973, convirtiéndose con el tiempo en una estrategia global de desarrollo que 40 años después, Chile mantiene vigente en buena parte. Luego de los primeros meses posteriores al golpe de Estado, Augusto Pinochet y la Junta Militar Gobernante confiaron la gestión económica a un grupo de jóvenes economistas de la Universidad Católica de Chile, la mayoría con posgrados en la Universidad de Chicago, los llamados Chicago Boys, formados bajo los postulados del liberalismo moderno, desarrollados por Milton Friedman y Friedrich von Hayek. Aparecen aquí, fuera del salón de la plataforma militar del Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, los presidentes Cámpora, Allende y Dorthy Koss. El doctor Cámpora, muy sonriente, de traje azul, con raya blanca. El presidente Allende, de impermeable. Al pasar frente a la insignia patria, saludan el excelentísimo señor presidente de la Nación y el presidente Allende. Señor, quiero agradecerles a ustedes los periodistas toda la referencia, la atención que han tenido para mí, y quiero que sean intérpretes de mi reconocimiento y de mi gratitud al pueblo argentino por la forma como nos recibiera. Que yo sé que es la demostración de afecto hacia mi poder. que ha sido testigo del fervor, del cariño del pueblo por el presidente Cámpora y por lo que él representa. Argentina y Chile se incorporarán, como siempre, a la lucha emancipadora de la América Latina. Como ustedes han escuchado, el presidente Allende, con su clásica afabilidad, acaba de despedirse de Canal 7, como en representación de la prensa argentina, reunida aquí en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por ver el video.